Precios de apertura en B&B Hogar. Ven con tu familia a cualquiera de nuestras tres mueblerías. Siempre te lo agradecerán. Una increíble litera metálica, acompañada de dos colchones ideal. Cómoda y divertida. Viene en varios colores. Por la litera paga sólo $2,999. B&B te regala los colchones ideal. Ven y celebra el precio en B&B Hogar. ¡Gracias!